Desde el Instituto Distrital de las Artes y de Artes, la Gerencia de Artes Audiovisuales y nuestra querida Cinemateca, estamos muy felices de anunciar los ganadores de las convocatorias de estímulos que responden a la mitigación y reactivación de nuestro sector. Ampliamos las convocatorias y por eso, en este momento tan especial y este anuncio, queremos preguntarles a los ganadores qué representó para cada uno de ustedes a haber ganado la convocatoria en este momento tan importante de reactivación de las artes audiovisuales de Bogotá. Vamos a poder materializar un proceso que ha sido largo, que ha reunido bastantes inquietudes artísticas. Un impulso para poder terminar la película de la manera en la que nosotros queremos hacerlo. Lograr hacer este cortometraje realidad, un cortometraje que nace de una motivación personal muy fuerte. Nos llena de felicidad, entonces muy agradecidos con el ID Artes por apoyar también los nuevos medios, en este caso una realidad virtual. Significa visibilizar a las mujeres documentalistas que están en región. Para mí, especialmente un empujón muy grande para motivarme a seguir contando mis historias. Apoyar la escritura de cualquier proceso es apostar a que en unos años vamos a ver mejores contenidos en nuestras pantallas. Es una gran alegría haber ganado este apoyo y contar con ID Artes, sobre todo en una época de tanta incertidumbre. Ganar esta convocatoria fue un reconocimiento a un trabajo que llevamos haciendo durante largo tiempo. Esto permitirá, porque el laboratorio se lleva a cabo a partir de enero de 2021, que diversos ciudadanos puedan acceder al conocimiento de este tipo de narrativas. Ganar esta convocatoria representa consolidar desde la interdisciplinariedad diversos lenguajes artísticos que nos identifican. Este año ganamos la beca de curadoría audiovisual con el proyecto Creer en lo que nos ha revelado, retrospectiva integral y obra inédita de Luis Ospina. Para nosotros esto representa una doble oportunidad. Por un lado podemos revisitar la obra de Luis que es extensa y cuenta con más de 30 títulos que oscilan entre la ficción, el documental y el ensayístico. Y por otro lado nos permite el montaje de una bien instalación póstuma e inédita que dejó. Para esta beca para mí es muy importante, ya que junto a mi compañera llevamos poco más de un año trabajando en esto. Nos permite traer a Colombia películas de diferentes países que tendrán su estreno. Un beneficio que llegó en el momento más importante para continuar con la investigación, exploración audiovisual y sonora del archivo de Yoruparí y de Gloria Triana en Cartagena. Me ayudará a entender cómo a veces recorremos caminos azarosos que con el tiempo pueden ser leídos como un plan del destino para construir relatos reveladores de nuestra fascinante pero tan conflictiva historia. Me representa en este momento poder trabajar con cierta holgura en el proceso de escritura, lo cual es muy beneficioso. Y el día de hoy pues contamos ahora con los recursos para llevar a cabo esa tarea hasta un punto ya de inicio de rodaje del documental. Muchas gracias a Idartes por permitirnos mostrar Cají aquí en la ciudad de Bogotá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!